Aguacerito, cordillera, ¿por qué te cruzas en mi camino? Quiero llegar a mi destino, ¿por qué te cruzas en mi camino? Quiero llegar a mi destino, Aguacerito no me abandone, Aguacerito no me abandone. Juntos iremos acompañados, tú irás llorando, yo iré cantando. Juntos iremos acompañados, tú irás llorando, yo iré cantando. Aunque la nieve cubre el camino, Aunque la escarcha hiela la sangre, el pobre Paría sigue su marcha. Sobre la nieve, sobre la escarcha, el pobre Paría sigue su marcha. Sobre la nieve, sobre la escarcha, Aguacerito sin piedad, ¿por qué me mojas así? Mira que lloro, mira que sufro, en este mundo cruel. ¡Ajá, já, 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 já! Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video